Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día más en el canal con That Game Con Lou, con Exo y con Gona Cabecitas nuevas Con la, ¿eh? Llámale la ¿La? Sí, porque tiene coletitas y... Yo... la vida es una mierda, tío Pero es un poco emo, tío, sí Y yo soy un poco vaca Vamos Vamos a ver si la vida me corresponde Con la emoción que tengo Sí, bueno, no te emociones Es que la vida es una mierda, tío Yo también, o sea, creo que soy yo más emo que tú y yo Sí, porque tiene coletas de niña Pero madre mía Vaya, me he muerto Ven aquí Espera, que pille un arma Vaya, qué guisión Lou, tío, yo te quería de matar también Ya, pero al final ya me maté yo solo Pero madre mía, sariña, compañero Ah, ¿no quieres esto? ¡Qué rencores! ¿Rencores de qué? Estás salvado, te mato, ya está Tú no quieres que tenga rencores Tú crees que yo me pique porque Porque tú me dices que... ¡Qué cabrón! Pues no No sé dónde estoy What the fuck El no tampoco Y estás muy equivocado Y le ha salido bien O sea, no sé No lo sabe con una espada Pero no sabe cómo Tenías un gancho ahí o algo así, ¿no? O sea, es que otra cosa no me lo hace Es que la vida es muy dura ¿Qué? ¿Qué? ¿Conocés a esas horas ya? Con una pistolita de goma No, no, es que he tirado la mina Y la has podido coger Vale, vale, vale Con calma, con calma Compañero ¿Qué cojones? Pero vamos a ver Pero es que se activa La vida La vida es una mierda Pero es que... Soy emo, déjame La vida es una mierda Hijos de puta, chaval La agarraste, boludo La cogí con J Bien, me encanta Me he matado yo solo Venga Pero te ha atravesado Bueno, yo nos matamos solos Porque somos hemos Venga La vida es mierda Yo no quiero vivir Por eso me peino hacia abajo Mierda Si la vida fuera guay Me peinaría hacia arriba ¿Qué has matado tu solo retrasado? No le hagas eso que se le queda Joder Es que no es justo Ah, vale, vale Me encanta Toma Joder Me encanta Yo voy a ir todos pro con la vida Sin pausa, pero sin prisa Sin prisa, sin nada Pau Corre, corre Corre, corre, corre Pero Vale, vale, vale Joder, la vida es una mierda No, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me atraviesa el fuego? ¿Por qué me atraviesa el fuego que llevo dentro? No, pero madre mía Vale, pero madre mía ¿Y dónde hay armas? No sé La vida es dura ¿Qué cojones? O sea ¿Habéis visto acaso al lado mía una llama? ¿Por qué es que yo no la he visto? Es tu día, macho Yo sí ¿Verdad? Es tu día hoy, eh Es tu líder LOL Vaya, vaya, que fino No, que me mato Eso es ¿Qué cojones? Combo con banana A ver, no sé No, no me haces las piedras O escondes la mano Uy, ¿cómo he hecho eso? No lo sé Necesitamos cosas, tío ¿Qué necesitamos? Necesit... ¿Qué necesitas? Hola Chacar el rojo, por ejemplo Efectivamente A ver, a ver, a ver Esto, 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 esto Uy Mi madre es mi cheche ¿Qué haces? ¡Mierda! ¡Mierda! Pero ¿cómo? ¡Corre! Pero madre... ¡Corre! ¡Que no tengo balas, loco! ¿Esto carga o qué? Pero, pero... Pero, pero... Vale, cargar, cargar ¡No! ¡No! ¡Skibiri! ¡Skibiri! ¡Combor! ¡Tres, dos! ¡Coño, por fin! No, don't do it ¿Qué has hecho? Quitad esa plataforma Pero, ¿y por qué no te has matado? Pues porque soy pro ¡What! ¡Mi cabeza, tío! Si se hubiera caído, hubiera sido excellent Excellent Jubilation ¡Pero madre, perro! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Ridículo! ¡No! Esto es ridículo ¡No lo puedo creer! ¡No! ¿Por qué vienes a por mí? ¿Por qué? ¿Por qué vienes a por mí? ¡Pero, pero... ¡Vamos a ver! ¡Tengo que ir a por uno de los tres! ¿Qué quieren o no? ¡Pero, pero! ¡No! ¡No! ¡No te sientas víctima! ¡Hay que elegir a uno de los tres! ¿Todo a ti? En otra próxima vez ¡Ven a otro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga, anda! Poco se está hablando de la jugada mía, ¿sabes? ¡Uy! ¡Qué buena es! ¡No, no, no, no! ¡Uy, madre mía! ¡Indipider! ¡Indipider, mierda! Madre mía, Sara, por favor, ya, eh ¡Packa y pollo! ¡Packa y pollo! ¡Es Sara y pollo, tío! ¡Ay, está siendo buenísima esta partida, por favor! ¡Buena! ¡Tan buena que es 0 points! ¡Bien! ¡Chara, 500! ¡Ahora, Sara, 8000! ¡Muy igualado, muy igualado! ¡Muy bien, eh! ¡Muy bien, very nice! ¡Sí, sí! ¡Bueno, más o menos lo tenemos! Pero, tío, si he ganado 3 partidas de fails de flipar, tío Sí, sí, pero mira, 6 Por el cuero te la digo ¡Uy! ¡Pau, paoo! ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¿Hola? ¿Quién es quien? ¡Ojo! ¡Uf! ¡Se va a liar, se va a liar, se va a liar! ¡Pero te quieres morir ya, muchacho! ¡No! ¡Coño! ¡A ganar a Morsa, ¿no? Sí, la vida es tu serie ¡A ganar a Morsa! Pero más dura es la apertura Pero si he tirao Pero, 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 what the fuck ¡Hostia, chaval! ¡Con caída! ¡La mata con el mango! ¿Cómo se come eso? ¿Por qué anda? ¡Ah, vale! ¡Ok! ¡Gracias, Lu! ¡A ganar al abrazo! ¡Que viene! ¡Lo tío junto ahora, ¿no? ¡Joder! ¡Morsa! ¡Pero sí! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Arquina de ganas! ¡Nadie gana! ¡Doraemon! Como ronda de... ¡Doraemon! ¡Tururururururururu! ¡Plab unedad Madre cancerous! ¿Hola? ¿Vas a morir? ¡Morsa! ¡No! ¡Que puta suerte tiene este tío! ¡La tiré aposta! ¡Venga! ¡Que la tiré aposta! ¡Te lo probáis! ¡Pao! ¡Pao! ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Yo! Tío, mis balas llegan super Tarde Es que esa arma es rara, tío Las armas no tienen rango No tienen rango Pau 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 Por si acaso, ¿sabes? Que hijo de Se ha matado él, ¿sabes? Se ha matado a mí Y yo a ti con el masaso A ver, tío, revientalo Ah, gracias, gracias por el ánimo, Sally Ah, pero ¿tú sabes a quién iba? No Ah, pues entonces Oh, what? Ticaste Ticaste, dice ¿Cómo te ha matado? Es broma Volando Oh, qué guapo es esto Tengo dos, uno No, mierda, no Joder Tiráis aleatorio a esa mierda y me mató yo A ver, a ver, Lu, tío De verdad Deja de hacer fail, por favor No sé No sé qué me he pasado ahí con los fails Oral Oral fue el gris No voy Venga, hombre ¿Y yo no te doy o qué? Oh, me estoy desesperando ahora mismo No he ganado ni una Toma Pero, madre mía No entiendo Los pezones se alinean y mueres, tío Ay, lo de Gona fue tan bueno Es que a Lu no le puedo matar antes Es imposible No UY 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 â Ajajaja J Sprinter Voy con esto Joder Me equipo bien Y subo a enterar A ver No, no Con esto no puedo hacer nada Porque yo no tengo jetpacks Esperate, esperate A ver Pero, joder que no se le acaba nunca El puto jetpack Yo no puedo hacer nada No puedo subir ahí No puedo subir ahí Yo no tengo jetpack Cuidao, Cuidao Sara Cuidao Que tensión, de verdad Que viene por mi Sara Vale, vale, vale Vale, vale, vale Te acabo el cachondeo De cachondeo No te creo ¿Dónde estás? ¡Hombre, lo has ganado una! Le he tirado 3 veces El jetpack es la clave Te vales atención Mira, mira, mira que fuerza Mira, mira que fuerza Mira, mira, mira Oye, no está mal Joder, ha ganado una Madre mía Bueno, se está igualando Parece que no, pero se está igualando Pero yo creo que ya puedo ganar Sí, 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 sí Contigo está igualadísimo ¿Qué? Tan rápido Pero madre mía Pero madre mía, pero madre mía Letaliña No No, no, si Ah, que había muerto Claro, me has tirado una granada, compañero Vaya, 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 eh Vaya, 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 ando, eh Vaya, 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 ando No Yes Ah, vale, que Lugo es inmune, verdad Claro, siempre, siempre Es inmune a todo No Y se lleva la cabeza Esa, vaya, me quedo, ¿qué? Ojo, que me mando Vale, me voy, me voy, me voy Me he quedado sin armadura, tío, que me estaba dando a mí What the fuck Sara tiene nueve amigos Igual deberíamos matarla Vale Te he quedado, tío Vale, gracias, Egon Lo que necesites La verdad es que se te va bien jugar con esta skin Va a ser cosa de la skin, ¿no? Sí, aunque ha mejorado, eres una pro Pro niña Cuidado Que se me mata, tío Venga, hasta luego Siuuuuu Yo no estoy entendiendo nada hoy Estoy reconocible, tío Ya ves Mierda Cuidado que tiene laca, eh Uy, que buena Uy, que buena Quédate con eso, Lu Eh, me das un tiro y me atraviesa el casco y la peste Claro, no, 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 sí, sí No tiene sentido, la verdad Ah, vale Pero yo le doy a él y no No, porque él tiene vestido, tío Luis Christ No le has dado al cuerpo, le has dado al vestido Que te quemas Pero what the fuck ¿Por qué me he quemado? Había fuego ¿Dónde? Yo no he visto ningún fuego No te creo Hija de puta El puto Lucien hace lo mismo, macho Que odio de persona, en serio Me quedan dos todavía por ganar Tengo que ganar dos ¿Dos? Creo que hay una ya, eh No, no O menos No, no, no Se está haciendo la despistada Solo he ganado una Sí, los huevos de Manolete Ah Nooo Tú mueres conmigo No, pero Tú mueres conmigo No, 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 no Espérate Ganar amor No, 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 no Puta suerte Gano un pollo Un pollo Un pollo Un pollo Con tu chicken Con tu chicken Con tu chicken La raja No, tío ¿Pero qué haces? Si, si, si Se tira lo loco ¿Qué haces? Pero me llega a salir bien El despiste La táctica de hacerse el muerto De tactics Pero lo has hecho delante de mi face Igual no ha sido muy efectivo Uy Lo que pasa es que yo no tengo de eso Te quemas, Lu Te quemas Oh, no, que buena Estás encima del juego, tío Ah Ah Puta 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 Y tal Que perro No Tío, que mala suerte tengo Que buena Tío Le daba luces Tremenda chaval Si, si, que ganas Lu Ganas Lu A este paso, si Ganas Lu Pero no verás Si, si Gano yo con mi vestido, verdad? Si Y con tus coletas Y con mis coletas Toma Ahí tienes la coleta de vuelta chaval Con elástico y todo incluido Para que te las pongas Claro Claro tío Con elástico de hecho Tío Madre mía En serio? Coletitas Que alguien lo mate Que va a ganar Siiii Y Yu gana de nuevo Toraymon Venga Mírale como Como Bien Bien Borsa, bien Bien Pues creo que aún no ha ganado eh No, que va Yo creo que no, os lo digo en serio eh Se ha ganado Se ha ganado Tiene que ganar 3, creo que solo ha ganado 2 eh Gana que flima Se ha ganado 3, yo creo Oh Uy, el exo Yo entiendo que el Lu ganaba, sabes? No Si Pues pensé que estaba 9, te lo juro Que no, Sara Que yo soy el contable Creo que gano yo Madre mía Buena que bien Buena, buena, buena Venga Un pez a tope Un pide del todo Madre mía Mira como de vuelta a la burra Vaca Vaca burra Vaca burra Vaca burra Vaca burra Vaca burra Pues nada chicos, lo dejamos por aquí Esperamos que os haya gustado Y nos vemos pronto Hasta luego Adiós Adiós Adiós